El distrito se concentró y produjo una cohesión con los vecinos en el sentido de hacer primero lo prioritario, que era el tema de la cuestión del agua corriente, la cuestión de los líquidos cloacales, las conexiones cloacales, la cuestión de la llegada del gas natural a todos lados, el hecho de la no inundabilidad, la creación de los aliviadores, los principales, los secundarios. Y bueno, entonces al lograr detener todos esos servicios, obviamente eso rompe a superficie y saca la prioridad de lo que es a superficie. Bueno, hoy el municipio está ligado a recuperación de pavimentos, recuperación de veredas y después el hecho de tener todos estos bienes sociales, como son las estaciones, los lugares de paseo, los lugares aeróbicos, las estaciones saludables. Estamos en Bernardo de Yrigoyen con un trabajo que son casi 500 metros de todas estas estaciones saludables, la doble senda, etcétera, van desde O Barrio hasta la desembocadura de la conexión con la colectora de Panamericana. Bueno, es parte de la política integral de la gestión municipal, el agregar valor urbano, el generar mayores espacios como este, es en el Bajo Bulogne, estamos justamente acá en la calle Yrigoyen, entre la intersección de la calle Gurruchaga o Barrio, donde hicimos 600 metros lineales de senda aeróbica, donde incorporamos juegos para niños, incorporamos la séptima estación saludable para Bulogne, luminaria LED para que se pueda utilizar de noche, estos papeleros, o sea, le dimos un valor agregado urbano a esta zona muy importante que es muy bienvenida por los vecinos, es muy disfrutable en este lugar y obviamente tiene que ver con la política de San Isidro Sustentable, promover el cuidado de la salud, incentivar el deporte al aire libre y obviamente seguir ampliando la cantidad de espacios públicos que San Isidro tiene. Este espacio público está dividido en tres zonas, la primera es en esta zona de Gurruchaga, Yrigoyen, donde están los juegos infantiles, con áreas de descanso al lado, la segunda parte es del otro lado de la calle Gurruchaga, porque acá justamente hace una U, que luego de tener áreas de descanso para los adultos hay estaciones saludables para hacer ejercicio, para hacer gimnasia, y hay una tercera zona ya enfrentada casi al ingreso del Shopping Soleil, donde está la tercera zona de estación saludable. ¿Qué tiene de importante esto? La posibilidad de poder encontrarnos en el espacio público, la posibilidad de poder hacerlo con seguridad en un momento donde estamos saliendo de la pandemia, poder disfrutar de espacios al aire libre que el municipio pone a disposición de los vecinos en esta zona y en este borde de San Isidro, que es muy necesario en este momento y muy pedido por los vecinos.